¿Una pandemia silenciosa acecha al mundo? ¿Será que el uso inadecuado de antibióticos causará la próxima catástrofe sanitaria mundial? Estas son algunas de las preguntas que preocupan a la comunidad científica a nivel internacional, luego de que la Organización Mundial de la Salud, o MS, advirtió sobre la fármacoresistencia principalmente producida por el mal uso de antibióticos. Preguntarse si es posible que los antibióticos no sean tan efectivos como antes, es una interrogante válida más aún hoy en día, cuando una enfermedad dura más tiempo. Justamente eso sucede debido a la resistencia ante los antimicrobianos. Este fenómeno dificulta el tratamiento de infecciones y aumenta el riesgo de propagación de enfermedades y muerte, según la investigadora en ciencias médicas del Instituto Nacional de Salud Pública, Anaí Dresser-Mansilla. Esta situación se ha convertido en una amenaza global que afecta a personas, animales, plantas y al medio ambiente en su conjunto. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2019 cerca de 5 millones de muertes estuvieron relacionadas con la resistencia a los antimicrobianos. ¿Pero entonces por qué se advierte que la farmacoresistencia es una epidemia silenciosa? A través de un análisis de la OMS se advirtió a inicios de año sobre una pandemia silenciosa, causada por bacterias resistentes a los medicamentos debido a la falta de nuevos antibióticos en el mercado. Cabe recordar que la resistencia a los antibióticos se asoció con el fallecimiento de personas en el mundo, situación que empeoró durante la pandemia de COVID-19 ya que al inicio se usaron antibióticos innecesariamente. Asimismo, la relación entre la salud humana y la animal es más estrecha de lo que muchos podrían pensar. Las enfermedades zoonóticas, como la gripe aviar y la rabia, son ejemplos claros de cómo la salud de los animales puede impactar directamente en la nuestra. Por lo tanto, mantener a los animales saludables es un paso esencial para proteger nuestra propia salud. Ante esta realidad es importante el uso responsable de antibióticos, tanto en el uso humano como animal. ¿Qué opinas de esta situación? Te leemos en los comentarios. Adiós.